Una carambola de cinco vehículos se registró la tarde de este sábado, en donde por fortuna no hubo personas lesionadas, solamente daños materiales. Los hechos se presentaron sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez justo antes de llegar a Vitualesio Robles. Según elementos de Policía y Tránsito, comentaron que el tráiler circulaba de Poniente a Oriente. Y antes de llegar a Vitualesio, le fallaron los frenos por lo que terminó impactando a un vehículo gris, ocasionando que lo proyectara contra los otros autos, entre ellos taxis de Saltillo y de Ramos Arispe. Al lugar acudieron paramédicos de bomberos quienes atendieron a los conductores, pero por fortuna resultaron ilesos. Personal de tránsito tomó conocimiento de los hechos, en donde llegaron a un acuerdo con las aseguradoras para que el responsable pagara por los daños ocasionados. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.